Bienvenidos al Rincón de la Danza Oriental. En este tutorial te voy a enseñar a realizar este precioso bombacho. Quédate conmigo para aprender cómo hacerlo. Vas a necesitar tela, más o menos el doble de tu largo de pantalones más 20 centímetros. Puede ser de un material ligero, una gasa, una seda, pero que tenga bastante caída, no importa si es elástico o no. Necesitarás gomas elásticas para la cadera y el tobillo, pantalones de pijama anchos o unos pantalones cortos, no importa el largo, un metro, lapicero, tijeras, hilo del color parecido a la tela que vas a emplear y tu máquina de coser. Vas a colocar la tela doblada de la siguiente forma, los dos derechos juntos. Ahí ves que la parte del derecho es esta y la parte del revés es la de que queda afuera, que se ve y sobre ella vamos a colocar un pantalón de pijama. Simplemente vas a unir las dos piernas metiendo una dentro de la otra y vas a sacar la parte del piquito trasero para marcar la forma del pantalón. Entonces esto lo vais a colocar sobre la tela. Vais a dejar un centímetro por este lado y cuatro centímetros por arriba. Y vais a ajustarlo colocándolo de la siguiente forma. Lo ponéis así, el pantalón. Eso es. Vale, entonces una vez que lo tenéis colocado, calculáis los cuatro centímetros por aquí arriba y por aquí trazáis una línea bordeando todo en la forma del pantalón. Y una vez que tenéis hecho esto, tomáis la medida desde aquí hasta aquí y desde lo que sería la parte de arriba, los centímetros que hayáis puesto y de aquí hasta aquí. ¿Vale? Normalmente con un lapicero vais a trazar las mismas medidas, los cuatro centímetros por aquí. Yo he puesto un poquito más porque aquí hay un borde que está un poco mal. Entonces cuatro centímetros por aquí. Luego cogéis la forma de aquí y el centímetro de sobra por aquí. Y una vez que tenéis hecho eso, vais a coger la medida de vuestra pierna y la vais a colocar desde aquí hasta aquí. Y colocáis la medida de vuestra pierna. Lo vais poniendo por todo el largo y una vez que lo tenéis, unís los puntos para cortar el largo del pantalón. Cortamos. Y a cortar como un centímetro por fuera de la línea que he marcado. Cortamos. 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 Bueno, pues este sería el corte del pantalón. Esta sería la forma del corte. A continuación preparamos la pierna del bombacho uniendo los extremos de cada una de ellas dejando el derecho en la parte interior Asegúrate de que unes bien los extremos, trabaja en una superficie plana para ello Procedemos a unir el largo del pantalón y para ello vamos a hacer un hilván que consiste en dar puntadas grandes con un hilo Para que luego al pasarlo por la máquina nos resulte más sencillo Así que coge tu aguja, tu hilo y tu dedal y empieza a hacer una línea recta a lo largo del borde del pantalón uniendo ambos lados Tras pasarlo por la máquina este sería el resultado que a mí me ha quedado en mi bombacho Bueno, este es un truco que he aprendido en una página americana que se llama Sparkly Belly Que está fenomenal, está fenomenal esa página Para aprender a hacer algunos patrones Y bueno, lo que vamos a hacer es darle la vuelta al pantalón Y ahora vamos a meter esta parte que es el derecho La vamos a meter dentro del otro pantalón De forma que van a quedar los dos derechos juntos Así Y lo que vamos ahora a hacer Es a coser La parte curva La vamos a poner toda esta parte curva Le vamos a poner alrededor Alfileres Y la vamos a pasar por la máquina Bueno, ya que estoy terminando ya de pasar todo el borde Y una vez que lo tenga hecho Lo voy a pasar por la máquina de coser Así queda todo este borde Que ahora voy a pasar por la máquina Bueno, ya lo he cosido Y ahora vamos a ver el resultado A ver si ha caído bien o no Entonces ahora ya sacamos la pierna Que habíamos hecho Y como veis Aquí tenemos el bombacho Que parece anchísimo Ahora al ponerle las gomas Pues se va a fruncir Ahora vamos a proceder A hacer la cajita para meter las gomas En la cadera Dos centímetros y medio de cajita Y en el tobillo De uno con cinco Mídelo con tu metro Para asegurarte De que todo el cajetín Es del mismo tamaño Más o menos me están quedando Dos centímetros y medio Así que voy a proceder A hacerlo todo En todo el borde Del cajetín Ahora continuaría aquí Doblando eso Y midiendo dos centímetros y medio Para que me quede perfecto Y me quede igual todo Toda la superficie Que no sea una cosa más Ancha que la otra Y así hasta el final Para trabajar más fácilmente Luego en la máquina Y que quede el resultado Más perfecto A mí me gusta Ilvanar Todas las líneas Que he delimitado Con los alfileres Aquí he procedido A hacer esto Tanto en la cadera Como en los tobillos Y después lo paso Por la máquina Ya queda poco Nos ponemos a coser Todo el cajetín Y recuerda No cerrar Un extremo Porque por ahí Es por donde después Vamos a introducir Las gomas Una vez terminado Corta todos los hilos Y ya tenemos listo El bombacho Vamos a introducir Ahora Las gomas Ayudándonos Con un par de imperdibles Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es Enganchar Un imperdible En uno de los extremos De la goma Y ese extremo mismo También lo vas a prender Cerca De la apertura De la cajita Por la que vas a meter La goma Luego Tomas otro imperdible Y lo colocas En el otro extremo De la goma Y lo único Que tienes que hacer Después Es meter Esa cabeza Del imperdible Y pasarla por el interior De la cajetilla Que hemos creado De forma que Será muy sencillo Y las gomas No se te perderán Por dentro del pantalón Ya lo tenemos listo Vamos a ver el resultado Así quedaría Nuestro bombacho Recuerda poner gomas Un poco más estrechas Que en la cadera En la zona del tobillo Y disfruta De esta creación Hecha por ti misma Espero que te hayas divertido Nos vemos en el siguiente vídeo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.